saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de corona de lágrimas 2 en este capítulo estaremos viendo que refugio si le va a poner un stop a chelito sucede que chelito es una mujer egoísta la cual quiere desequilibrar la relación de nacho sucede que refugio le pondrá un stop y ésta no le quedará de otra que dejarlo definitivamente tranquilo y en otra parte veremos que rebeca por fin denunciará a lázaro esto quiere decir que al final de lázaro se acerca ya que esta persona tiene muchos hechos ilícitos incluso algunas muertes sucede que rebeca estará entre la espada y la pared ya que ésta le teme a su madre diana pero al final si rebeca denunciará a su padrastro así que sin más preámbulo te recomiendo que te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más de los últimos capítulos que estaremos subiendo